Y ahora vamos a poner esta analogía, llevas muchos años con tu pareja o llevas 3, 4 años y de repente ya el sexo no es igual, ya no disfrutas igual el orgasmo y quieres probar otros nuevos métodos, hoy hablaremos del método careza con Claude Lebatón, bienvenida a mi Claude, que guapa eres, entras y todo el foro dice, que guapo, quiero que sea mi sexóloga. Muchas gracias, yo feliz de venir por acá. ¿Qué es el método careza? El método careza es un método ya muy viejo, que básicamente de lo que va es a través de caricias hacer un acto sexual, donde lo que se evita es llegar al orgasmo. Ahora no llegas al orgasmo. No, no llegas al orgasmo, aquí el punto es no llegar al orgasmo y esto es un punto importante porque en terapia se ocupa muchísimo, porque te cuento la historia de este método. Este método lo inventó una obstetra, como por ahí de 1896, ella es feminista y entonces lo que ella intenta es evitar el control de natalidad, entonces una manera es decir, bueno, claro, que los hombres no tengan una eyaculación y que entonces, en ese entonces se creía que eyaculación era igual a orgasmo, entonces que no tengan orgasmos y entonces como por una cuestión de equidad, que tampoco las mujeres tengan orgasmos. Y poco a poco se fue dando cuenta que en realidad sí funcionaba para control de natalidad, pero funcionaba más para satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque las parejas empezaron a tener un vínculo de intimidad mucho más intenso. ¿Por qué? Porque se involucraban emociones, que esta es como otra de las características. Muchos de mis pacientes cuando llegan a consultorio, ya sea por alguna disfunción, por alguna adicción, lo que pasa es que están completamente desconectados con ellos mismos. Y de lo que va es justo este método que a través de las caricias, primero entras en contacto contigo mismo y después entras en contacto con tu pareja. Entonces desde ahí la satisfacción ya no va como a enfocarse al orgasmo. Entonces el método primero tú lo sugieres como sexólogo, experimentarlo, auto experimentarlo a través de caricias, de sentir emociones contigo y luego lo haces con tu pareja. Exactamente, porque si tú llegas directamente con tu pareja y no te conoces, lo que va a pasar es que te vas a sentir como aburrido y te vas a desesperar. ¿Qué mecanismos usas? ¿Solo caricias? No, principalmente tienes que tener como en cuenta tres factores. Uno, el tiempo. Dos, que es una cosa que se hace lento, pues sí puede haber penetración, pero en realidad no hay eyaculación. No hay eyaculación. Estaba leyendo que necesitas entre tres o cuatro horas, Dios mío. Es como una jornada laboral. Sí, se recomienda como un periodo largo, aunque no hay, a diferencia por ejemplo del sexo tántrico, en este no hay un método como específico. Cada pareja va por... Pero cuéntame, a ver, llegas a la casa y dice vamos a aplicar el método cariño. Sí. Se acuesta ahí de un lado, el otro del otro y entonces ¿por dónde empiezan? ¿Por el sexo oral, por las caricias, por dónde...? Se empieza por la mirada, mirada y respiración. O sea, lo que tú haces es, ok, y por ejemplo, yo lo que les mando a mis pacientes es, primero tú lo vas a hacer solo frente al espejo, para que de esa manera te acostumbres a saber, o sea, como la esencia de quién habita tu piel. Sí, sé que suena como muy filosófico, pero a veces ese es justo como la esencia de un método que te conecta con tu erotismo, que es la mirada y a través de la respiración, tú te vas dando cuenta cómo te estás sintiendo y cómo con la respiración puedes ir cambiando tu estado de ánimo y por lo tanto, como tu nivel de excitación. ¿Es lo que las parejas que ya muchos años ya no se ven a los ojos cuando tienen sexo? Sí, claro, por supuesto. Porque en la mirada hay mucha intención. Claro, porque este es algo que te regresa a la quilla a la hora y te vuelve consciente. Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo, lo haces de manera automatizada. Incluso aunque disfrutes tus relaciones sexuales, es algo que más bien se va haciendo automatizado. Es como cuando manejas. Al principio te estás pensando que si pones primera y así. Sí, sí, sí. Y este método justo que careza significa caricia, de lo que va es regresar a mí, regresar a mi pareja y hacer todo para evitar llegar al orgasmo. Y ese es como el punto importante, que si tú no llegas al orgasmo, entonces estás constantemente pensando en tu nivel de excitación. Y entonces este puede ser, dices, ya estoy, está como aumentando muchísimo, entonces tengo que bajar y regreso a mi respiración.